Antes lo que tenía pensado es en... Les voy a hacer esto, tío. Ya, de nace. Eh, ¿puedes reaccionar a los peligrosos? Esperaros. Después reaccione ya vuestros temas. Pues lo primero que me gustaría hacer sería enseñar mis vapeadores, ya que hay mucha gente que a lo largo de los vídeos, cuando yo usaba mucho mi vapeador, ya sabéis que yo uso este, hostia, que casi se me cae. Pues me decían que cuál era y cómo funciona y tal, y bueno, hay mucha gente interesada en este tema. Entonces os quiero enseñar todos mis vapeadores, porque yo antes, pues me mandaban muchos vapeadores de las marcas, y no sé, si queréis que los enseñe, tengo ahí muchísimos, tío. Saludos, ¿por qué ahora soy yo? Bueno, gente, pues os voy a enseñar mis vapeadores en el día de hoy. No, no es Wii. A ver si hay aromas que... Para vapear hay todo tipo de aromas, desde sabor a Wii, desde sabor a caramelo, sabor a ferrero rocher, sabor a la concha de tu vieja, también pueda haberlo. De hecho había un rumor que había gente que estaba donando como el jugo de... Bueno, no sé, pero supongo que eso no será cierto. Para hacer líquidos de eso. Ahora ya reaccionaré a cosas. Aunque Mambo Guarache no me gusta. Vape de flujo vaginal. Sí, sí, sí. Algo de eso escuché, no sé hasta qué punto será verdad. Pero bueno, os voy a enseñar... Mira, estos son los líquidos que yo tengo. Tenía muchísimos más, tío. Pero dejé de vapear durante un tiempo. No sé, lo dejé ahí perdido. Y qué sé yo. Y estos no son los botes de los líquidos. Estos son botes... Estos son botes de glicerina. Para hacer aromas. Os explico. Se pueden comprar o bien líquidos ya hechos, que son los más caros. Son como... No sé yo, 25 dólares cada codeína. Son como 25 dólares cada líquido. Pero después puedes hacer aromas. Que es compras esta base, que no sé cuánto valía. Creo que son 3 euros o algo así. Más el aroma, que vale un euro. Con 4 euros tienes esto de líquido, que es suficiente. Y yo lo hacía así, con aroma. Yo y un amigo lo mezclábamos. En plan super... ¿Cómo se llamaba esto? Super Breaking Bad, ¿sabes? Ahí mezclando con la codeína y la heroína, la cocaína y todo. Madre mía. Y subo esto a YouTube, me lo van a desmonetizar al tiro. Así que regalarme un sub. Que no tengo todavía... Nadie me ha regalado un sub en mi vida. O donarme 80.000 bits. Let's get it now. Saludos, bro. Reacciona algo aparte. Canta, bro. Saludo para... Ivnazek. Ahora empecé con las reacciones. Cuando os enseñe todo esto. Lo primero que... A ver, el vapeador sirve para dejar de fumar, ¿vale? Eso está claro. Pero hay mucha gente que le ve curiosidad a esto, le ve algo guay. Y para hacerse el interesante, se va a comprar esto para echar humito por la boca. Primero no es humo, es vapor. Eso es lo primero. Si no fumas, esto te perjudica. Al fin y al cabo. Pero si fumas, esto es un buen artilugio para dejar de fumar. Eso creo que todo el mundo lo entiende. Así que nada. Esto es muy fácil, ¿eh? Esto... Este tiene dos baterías. Que las abres por aquí. Y tiene ahí las dos baterías. De nazi. Super cosco me ha quedado eso, ¿eh? Me ha dado un poco de cringe. Bueno, ahora no sé ponerlo, tío. Es que ¿para qué lo abro? No soy capaz. Ahí... Kia. He manchado, bro. He manchado y no tengo papel. Bueno, a la vieja usanza en el pantalón. ¿Está goteando o qué? ¿Qué goteo? Bueno, os voy a enseñar. Os voy a hacer un unboxing de todos mis vapeadores. Gracias a las 15 personitas que están viendo este stream. Si alguien no me sigue, pues os invito a que me sigáis. O si queréis, podéis suscribir. Aquí no se obliga a nadie. La magia, bro. La magia. La potente magia. La verdadera golosina. Lo voy a ir dando por aquí. Gracias a... Rorox628. Hola, Edu. Benjamín Trueno. Yo soy Edu Teorema. Por Trueno, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno. Es que en verdad, en verdad tenía más vapeadores. Tengo más vapeadores. ¿Dónde están los vapeadores, hermano? Yo no tenía solo tres. Han entrado a mi casa a robarme los vapeadores, ¿eh? Si alguien ha entrado nuevo, estoy enseñando mis vapeadores y cómo vapear y cómo... Os hago un tutorial de cómo hacer aros. Mirad. Me estoy quedando sin batería fuertemente. Pero mirad. Impulsáis. Olvidaros. En el canal de la Dan a Melaza subieron un nuevo hit, mamá guaracha. Saludos a Dark815. No sé por qué me aparecen dos en vez de uno y se ve súper mal, tío. ¿Alguien me puede explicar cómo puedo solucionar eso? Esa... Shit. Este me lo dio Aspire... 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 Y nada, este es semi-mecánico. Este es... Este es un mod con batería. No sé lo que estoy diciendo. Electro... Tío, no soy aquí un experto en vapeadores, pero bueno. Este es semi-mecánico. Qué sé yo. Lo abres así para hacerse el bonito, ¿no? Nada que ver. Atentos, ¿eh? Atentos, ¿eh? ¿Hace cuánto empezaste? Hace cinco minutos he empezado el directo. Exactamente once minutos cuarenta. Lo abrimos. Una advertencia por aquí que nunca lo lee ni su madre, pero bueno. Si alguna empresa de vapeadores ve esto, enviármelo. Ah, que cuando empecé con los vapeadores... Hace como dos años o un año y pico porque un amigo empezó a vapear y a mí me entró esa curiosidad. Me compré un vapeador en Madrid por unos cuarenta euros que era como una pila así súper gruesa. En verdad estaba súper cheto ese y lo acabé vendiendo por cincuenta. De nada. Si sea increíble. Lo compré aquí por cuarenta y lo vendí por cincuenta. La verdad era vuelta. Oíste, baby. Bueno, y después dije hostia, pero si yo tengo treinta mil seguidores en Instagram. Voy a hablarle a marcas a ver si, ¿sabes? Para hacerme un poco... Y bueno, después me empezaron a enviar vapeadores y todo. Mirad, este es brutal. O sea, es súper bonito. Súper mega bonito, tío. Y aquí va el líquido. Mirad, tú llenas esto de líquido en vez de llenar solo esta cápsula. En vez de llenar solo esta cápsula que cuando se acabe tienes que volver a echar. Pues en este llenas todo esta pila que es de plástico y cuando... Súper fail, ¿eh? He manchado todo el teclado. Igual pulso alguna tecla... Tío, estoy manchando todo, ¿eh? Vamos a limpiar con esto. Se me ha... Se me ha laggeado. Se me ha... He abierto por aquí ochenta mil páginas. Madre mía, he abierto el Internet Explorer que no lo uso desde el 2008. ¿Cuál es el Apple más potente que tienes? Yo creo que es el que uso. Aunque este es semiautomático y este echa una chispa brutal. Y nada, cuando se te acaba pulsas aquí y se te sube el líquido y como que tienes más líquido para poder vapear. Brutal. Cada vapeador, si compráis algún día un vapeador, está el vapeador primero y después tiene todo. O sea, la cápsula donde va el líquido, el cristal, la resistencia, todo. Luego tiene todo. Tiene todo, tía. Este lo guardamos. Tampoco me quiero hacer el pesado con los vapeadores. 21 espectadores. Gracias a todo el mundo por hacerme el aguante aquí. Yo tengo el vape con dos baterías repotentes, te quema la boca. Si te quema la boca es porque algo estás haciendo mal, ¿eh? Todavía hay que decirlo, ¿eh? Ahora la ventana está hediondito. ¿Cómo que abra la ventana? Si la ventana está súper abierta. Hoy no hace frío en España, es increíble. Dice mi madre que ha salido a la calle y está la gente en manga corta. Y yo como... Como es de lo que quieras aquí, esperamos, claro. Y ese también es... No creo que sea el mejor, pero para mí es el más clásico, el más... No sé, el más bonito. Si tienes que ir a una fiesta o... No sé, para no llevar este monstruo y que se encienden las luces y ya sabéis que la gente es muy... Ve un vapeador y encima enciende estas luces por todos lados. La gente va ahí y va a ver qué es y te va a preguntar y puedo probar y... Me enferma eso, ¿eh? En Chile hace la mea calor. Hombre, en Chile es verano, ¿no? Bueno, este se abre por el lado y... Es que es precioso, tío. Es precioso como se abre. Hello. Say hello to the fucker. You say you motherfuckers. Este lo tengo un poco ya usado porque este realmente es uno de los que he usado más. Mirad ahí, se ve súper goloso, ¿eh? Súper bueno. Mirad esta mierda. Es enorme, tío. Es enorme. Y este es el bicho. Este es el vapeador. Y mirad, tío, el cine es así. Con la pantallita ahí. Te dice la hora, te dice todo. Mirad, es la cápsula. La cápsula. La carátula, ¿cómo se llama eso? Yo tenía un bupper como una tableta de 5 centímetros que llevo a los parties. Claro, es que en las fiestas, por lo menos aquí en España, hay algunas discotecas que te dejan usar esto dentro ya que se puede también las cachimbas. No sé cómo se dice cachimbas en Latinoamérica. Creo que cachimbas, una sisha, no sé. Entonces, las fiestas que se... que se... que se... toma cachimba y eso, pues si tú vas al jefe de la discoteca y tal y le dices, hoy tengo un vapeador y hace lo mismo que la hookah, he visto por ahí que se dice hookah, pues te dejan. Aquí en España casi todas te dejan en las que se usa la hookah, pero hay otras que no te dejan usar esto y entonces te llevas tu pequeñito. Cuando hay una multitud a tu lado, haces así, modo ninja, para abajo y... everybody go to the discoteque. Everybody go to the discoteque, brother. Bueno, guardamos. Pero es que yo tenía muchos más, Me da rabia porque tenía como... sé yo, por lo menos dos o tres más quiero recordar que tenía. A ver si los tengo por aquí. Esto es una caja increíble. Buah. Esta es la mejor compra que yo he hecho, creo, en el canal porque es el micrófono este que yo uso para hacer vídeos y streamear y se escucha... Buenísimo. Aunque ese también es bueno, eh. Hostiala, que liado. Ese también es brutal. Suena muy bien para el precio que es. Creo que costó 50 euros y este, con el brazo y todo, costó 40 euros. Hermanos, es que los que queráis cantar y digáis, no, pero es que sale muy caro comprar, hacer todo. Bro, si tienes una PC, aunque no sea muy buena, te compras esto, que son 40 dólares. Hermano, mira la profesionalidad que tiene. Y tiene también esto, mira si lo puedo enseñar por aquí. El filtro antipop. Es que, hermano, ya lo único que falta después es ver tutoriales de cómo cantar y cómo hacer todas esas vainas. Pero nada, es muy fácil, O sea, no es que sea muy caro que digamos. ¿Qué micrófono es? Es el, ahora os lo digo, ¿cuál de ellos? El del brazo este que es super pro. Este es, ahora os lo enseño que está aquí en la caja. Pero este también es brutal. Lo que pasa es que este, pues un poquito mejor yo, a mi parecer. Y es el, este es el, el Mars Gaming, creo, Mars Gaming. Ahí lo tenéis. Mars Gaming Gaming Pro, si no me equivoco. MM Kit, MM eKit, Professional High Quality. 40 dólares. Y te trae con la tarjeta de sonido, muy interesante. Mira, esto es todo lo que trae. No sé si lo veis. Todo esto. Nada, brutal, o sea, brutal. También lo podéis usar así como sobremesa. La mejor compra de la historia, por 40 dólares. A ver, yo, mucha gente me dice que cuando saco mi primera canción y tal, porque todos los que MM, sí es ese. Mucha gente me pregunta por qué no hago una canción, ya que todos, casi todos los que suelen hacer reacciones y tal, sueltan una canción algún día. O sea, siempre pasa eso. Y yo, ¿por qué no he hecho una canción? Eh, muy fácil. Porque me gustaría, pero mis vídeos, al no ser reacciones, no suelen tener muchas visitas. O sea, cuando no son reacciones o vídeos interesantes, no tienen visitas. Entonces, tengo miedo que yo le aplique tanto tiempo, le aplique tanto tiempo, dedique tanto tiempo a hacer una canción para luego tener mil, dos mil visitas. Y a pesar de todo eso, que no tengo tiempo para aprender a usar el FL Studio y todo eso, porque no sé, un choto, yo entro al, yo entro al FL Studio y no entiendo nada, tío, no entiendo nada. No sé para qué sirve nada. Y diréis, bueno, mira tutoriales y tal, pero es que tampoco tengo mucho tiempo, porque entre hacer directos, hacer vídeos para YouTube, ¿cuándo tengo yo tiempo para, ¿cuándo tengo yo tiempo para aprender a hacer música? Yo te podría ayudar. Claro, si es que lo que necesito es eso. Alguien que entienda más o menos, tampoco crea que un productor, pero alguien que me explica, alguien que me explique lo básico. Mira, aquí se pone la base, aquí puedes empezar a cantar. Tienes que usar este plugin para hacer, para poner autotune, este para igualizar, este tal, y así. Bueno gente, esto, esto de enseñando los vapeadores, igual lo subo a YouTube, así que, si eso llega a pasar, darle un like, suscribiros, activa la campanita, sígueme en Twitch, tenéis aquí las redes sociales, aquí abajo, si no me seguís, sois gafos, así que, let's do it, to the mambo, ratatata.